Samuel, cuando estés preparado me avisan, no te veo desde aquí. ¿Ya? ¿Samuel? ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? Tiempo, 30 segundos. Vale, vale, vale. 147,7. Espera a que acaben los 30 segundos. Esto es una ronda de clasificación. Mañana serán semifinales y finales. Tendrá que comprender un coche contra otro en cada categoría. También va a haber algún formato más de diferentes modelos que se hace lo mismo. Tres, dos, uno... Tiempo, 147,7. Un aplauso para él. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.